Es posible que conozcas este monumento al General San Martín, ubicado en el barrio porteño de Retiro. O incluso sepas de alguna de las muchas esculturas del General en diferentes lugares del mundo, como por ejemplo esta en medio del Central Park en Nueva York, o esta en Boulogne-sur-Mer, París. Pero mucho más cerca, en Mendoza, se alza uno de los conjuntos escultóricos más imponentes y originales que se crearon en memoria de José de San Martín. Este es el Monumento al Ejército de los Andes, y se encuentra en el Cerro de la Gloria, en Mendoza. Este monumental complejo fue realizado por el escultor uruguayo Juan Ferrari con la colaboración de Francisco Moreno. Y si no lo conocías, seguramente lo hayas visto muchas veces sin darte cuenta, porque estaba en el dorso de los billetes de 5 pesos que circularon hasta febrero del 2020. El Monumento al Ejército de los Andes destaca primero por su imponente base de rocas que sugieren los picos escarpados de la cordillera. En su punto más alto, alcanza los 16 metros de altura, y se usaron alrededor de 14 toneladas de bronce para la realización de sus figuras. A diferencia de otras representaciones más tradicionales, como la del Monumento al General San Martín que mencionamos al principio, hecha por el escultor francés Louis-Joseph Domas, Juan Ferrari, en cambio, muestra al general en un caballo que no está ofreciendo resistencia, sino que marcha al paso. San Martín tampoco lleva su clásico atavío militar, sino que se lo representa con un sencillo abrigo. Su actitud no es la de batalla, sino que es contemplativa, mirando hacia el infinito y con los brazos cruzados. A ambos lados de su figura, sus fieles granaderos a caballo. En el basamento, resaltan los escudos de Argentina, Chile y Perú, las tres naciones liberadas. En la cúspide, los granaderos a la carga, y sobre ellos, guiándolos a la victoria, se eleva la figura de la libertad, una mujer envuelta en la bandera y con cadenas rotas en sus manos. Más abajo, un cóndor que parece a punto de levantar vuelo simboliza la travesía por los Andes, como si los soldados hubieran estado también cerca del cielo. O quizá represente la inspiración de la campaña, el verdadero deseo libertador. A los costados, los frisos en relieves muestran escenas importantes de la preparación para el cruce de la cordillera. Ferrari no deja nada afuera, incluyendo en el costado sur, la ayuda del pueblo. A un lado, remedios de escalada y las damas donando sus joyas. Al otro, gente común, humilde, que aportan diversos implementos a la causa. El Monumento al Ejército de los Andes fue declarado Patrimonio Cultural de Mendoza en 1998, y es visitado permanentemente por turistas. Su valor histórico, artístico y arquitectónico es enorme. La obra de Ferrari es especial no solo por su monumental tamaño, sino que es uno de los homenajes artísticos más determinados a generar emoción en el espectador. Con sus relieves llenos de dinamismo, su fidelidad a los hechos históricos y su espíritu simbólico, todo esto se une en la obra para darnos una idea de la odisea que fue el cruce de los Andes. Es una obra poderosa para conocer y contemplar este 17 de agosto, en este aniversario de la muerte del general José de San Martín.